Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Y tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Oh, oh, oh Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Quiero respirar Quiero respirar el aire de tu casa Desfrutar de tu fragancia Y llenarme en de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar seguiéndote los pasos Y emprender en tu regazo Lo que esperas de mi Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Que un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero ser tu amor Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Ver en la luz que brilla en las tinieblas Abro mis ojos tu deber Mi corazón, adorante, hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres fin Solo tú eres padre Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres el rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Todo lo que creaste O mío que viviste O que te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres fin Soy b interés Porque eres fin Solo tú eres digno Para mí Que eres flotoso Para mí Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vamos a escuchar emado, vine a encontrarme, vine a mostrarme Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Que tu voluntad te haga, así como me siento Gracias Dios, bienvenido a esta edad, y en nuestro corazón, venías tu voluntad Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos, te amemos Dios Amén 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 en el Señor con presencia llena de amor Espíritu alivado te anhelamos Dios Espíritu alivado te anhelamos te anhelamos Dios Espíritu alivado te anhelamos Dios 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 Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, cargamos, que se ha vencido. Ah, ah, ah. Eh, eh, eh. Eh, eh. Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáceame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Tu amor es melodía, en la que tú me arrugas En medio de silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáceame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Fluye en mí, Señor Fluye en mí, otra vez Señor Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, que en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo el fin Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi amor Mi gratitud por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha cocinado sin vivir Acordeado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' vivir 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 Cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Rolado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo caminos pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo caminos pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Rolado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo corazones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón en la cabeza, frotando sobre un lago, viendo al cielo azul, en esta realidad, en comienzas hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, ese es de ver el camino, es un poema de tu de vernos, en forma de alrededor, puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón a meditar, estás en lo profundo de que respira con las estrellas, me da un así cada día, siento que me muestras tu bondad. Las aves muy temprano cantan tu canción, ese es de ver el camino, es un poema de tu de vernos, te encontré a las nubes mi imaginación, y una suave voz, que empieza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón en negrita Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas veladas y cada día Siento que me muestras tu donar Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón en negrita Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu donar Trabajo a portar Y cada día tú me muestras tu donar 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 Que me llenaba de tu frescura y de tu paz Y hoy de nuevo puedo ver que aquí estás tú Y aquí yo quiero estar teniendo tu santidad Respirando en el aire de tu carnaval Y aquí yo quiero estar Déjame descansar en tu pecho amante Señor Jesús, Señor Jesús Quiero tocar mi corazón Y contentar tu santidad Tú vas poder descansar Que seas un beso No quiero darte solo un rato de tu piel No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como todas Que donde mi vida avanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se agunda aliento Oh Jesús, Señor Jesús Oh Jesús, Señor Jesús Oh Jesús, Señor Jesús Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis amas Te quiero poner de mi tiempo y de tu espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mi page Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso, que seas el primer aviento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas lo diverso Que ya eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se adoran en medio Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aviento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas tu universo Que ya eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se adoran en medio Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Oh Jesús es mi deseo, que seas tu universo Adorante, vine a costar, vine a decir que eres mío, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Adorante, vine a costar, vine a decir que eres mío, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Adorante, vine a costar, vine a costar, vine a costar, vine a costar. Vine a adorarte, vine a costar, vine a decir que eres mío, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué, la luz llegó a mis ojos aunque lo dudé, no fueron muchos valles sin seguridad los que crucé, no fueron muchos y sin tanto dudar. Pero al fin llegué y entendé que para esto lo he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esto lo he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos caros me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, no, ni dentro de sus brazos me encontrará yo. Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Pero al fin llegué y entendé que para esto lo he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esto lo he llegado. Que para esto lo he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos caros me encontré. Que para esto lo he llegado. Que para esto lo he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos caros me encontré. Que para esto lo he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos me encontré. Que para esto lo he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos me encontré. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Vengo a ti, su verje de, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Su verje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. Luché con un soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado. ¡Suscríbete al canal! 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 Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Mucho tiempo me esperaste, no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me firmí Con un beso y con amor, me alejaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí, mi dulce Señor Yo estoy aquí, habado salvador Yo estoy aquí 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de tu compasión Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti No ha fallado No ha fallado Lo que sea es parte de un propósito No lo que tendré Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Y nunca me has dejado Habitar Y sobre tus alas Enciendo tu cara Yo quiero en tus brazos Poder descansar La eternidad Solo contigo Sé que hasta mi lugar Me sostendrás Me cuidarás Es tu amor Es tu amor Porque me llena de tu venta Tu palabra y tu sensación Que no me alimentar Ya que hasta mi día Tú me llena de tu amor Y tú me llena de tu amor Por eso será Y tú no ser tirándome Si tú me llena de tu tiempo Me gritarán... Quiero hablar en tus caminos y sus pasos seguir Y tus palabras a no distinguir me quiero siempre a ser tu amor no te quiero agarrar solo conmigo no te seré cansado y probar me soñarás me cuidarás me cuidarás me cuidarás tú me influyes cada uno si tú no te gustaste si te preguntes me cuidarás me cuidarás aakeras Y se sembran Mi amor, mi amor, mi amor Que me enreda tu alberta Tu palabra cruza, se pierde en mi vida Y yo te siento en tus ángeles En tu amor, mi amor Y se sembran Tu palabra cruza, se pierde en mi vida Y yo te siento en tus ángeles Y yo te siento en tus ángeles no y 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 Como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Por cerca estás, por cerca estás, más de lo que piensas, cerca estás, cuidas a mí, cuidas a mí, no sé qué le hagas, piensas de su amor. Cada día siento amor, a tu lado quiero estar, más que si sientas en la puerta, dudan, a Dios, un invitado a vivir con uno, lleno de verdad, vos llenas de desesperación de su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Tomando cada día mi cruz Cada paso que duras yo daré Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que duras yo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar Y el camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des Yo daré Como en un país extraño me encontré sin ti Y no entendí Y no entendía el idioma ni las cosas que viví Y corría a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti Y de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me reforqué en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en mí Y la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me reforqué en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me reforqué en la cruz Y en tu bendito amor Y así me reforqué en la cruz Y en tu bendito amor Y así me reforqué en la cruz Y en tu bendito amor Y así me reforqué en la cruz Y así me reforqué en la cruz Luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado Vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumerje a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumerje a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumerje a ver Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumerje a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumerje a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumerje a ver Sumerje a ver No, 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 no Súbete a ver Súbete a ver Súbete a ver No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí y aquella luz que me llenó, vuelva a brillar en mí y en tu gran resplango. ¡Gracias! 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 Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente, para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sásame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Tu amor es melodía que la quietuña arrulla En medio de silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sásame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor, mi canción, mi lema Fluye en mí, en silencio está mi alma 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 Fluye en mí, como río en pipadera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi gran amor. Tu santo nombre siempre daré a conocer, de los pueblos, tus obras, me alabaré, oh Señor. Invocaré, tu santo nombre siempre daré a conocer, de los pueblos, tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Y borraré un santo nombre, siempre daré a conocer de los puros las obras que alabaré, oh Señor. Y borraré un santo nombre, siempre daré a conocer de los puros las obras que alabaré, oh Señor. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Y borraré un santo nombre, siempre daré a conocer de los puros las obras. Te alabaremos Señor, y borraré un santo nombre, siempre daré a conocer de los puros las obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son. Grandes son. Grandes son, grandes son tus malandillas, grandes son, muy grandes son, grandes son tus malandillas. Grande son, grandes son tus malandillas, grandes son tus malandillas, grandes son tus malandillas. un gran beso para mí para mí oh oh gracias Señor oh Dios no viva por tu grande sangre sentado al esperado en la caldecer, frotando sobre un lago de un cielo azul, en esta realidad él comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, ese aspecto del camino es un poema de tu interebre voz, en forma de alrededor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinda el corazón al meditar, estás en lo profundo de que respira con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa y en brisa y en brisa y en brisa. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa y en brisa y en brisa y en brisa. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa, cuando me brinda el corazón al meditar, estás en lo profundo de que respira con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa y en brisa y en brisa y en brisa, cuando me brinda el corazón al meditar, Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Trabajo para jugar Y cada día tú me muestras tu bondad Quebrantado, Cristo Jesús, tu amor y rebelión Resucitaste, hoy puedo vivir y me vuelvo a nacer ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste un mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado en el más alto lugar ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto te quiero agradecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saldaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saldaré Tu eres el Señor, el exhalo, oh Cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh Digno Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh Digno Sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré. Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Es mi adoración Todo mi interior Es cativado por tu amor Él es Dios eterno, sólo tú eres suelo, yo sin comparar, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación Con nosotros en esta noche Pase la galla Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Gloria, gloria en lo alto, mi mi corazón Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria y majestad Quiero siempre contentar Que te almuerden Tú eres mi adoración Corazón y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Corazón y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Corazón y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Vi valor a lo que no valía nada y no entiendo cómo pude estar tan lejos. Tuve al lado todo aquello que buscaba y no entiendo cómo pude estar tan ciego. Y no vi que fuiste tú, hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón. De las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Aún cuando quería caminar, mi propio amor de tu presencia se mantuvo así. Dándome un sol de copia en mis seguidas. Sonreo mi travesía conmigo y abrastría que yo no sabía. Dándome un amor fue el transporte que me llevó a tu amor. Dándome un sol de copia en mis seguidas. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón. De las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón. De las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente. Fuiste tú quien aprende que conecta lo del cielo con la gente. Esto es suficiente. Tú olvidas mi codicia existente. No haces que me vea diferente. La mente se engañosa y me estaba llevando hacia el abismo. Pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y me quita que yo ande. Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande. Y ni falta. Yo sé que como cuando me la cubres. Y te sigo descuento la descubres. Expones a la luz de tu palabra. Y con ella me transformas. Me rompes para luego la reforma. Y el corazón buena. Y ese error es el que estaba en pena. Comparados con tu plaza. Son como un gran pared. Eres sustento. Mi paz y el fundamento. Hoy sé que tú se muestran todo el momento. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón de las heridas. Que acabaron con mi vida. Que acabaron con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó. Lo que en verdad era el amor. Yo lo entiendo. Fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó. Y quien curó mi corazón de las heridas. Que acabaron con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó. Lo que en verdad era el amor. Y ahora quiero. Quien acercarme a ti fue en mi peor error. Yo lo yo. Yo le llamo a ti recreo. Yo yo llamo a ti recreo. Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio graduation Audio Jungle Audio File Audio Audio Jungle Audio Audio Voy por tus sendas Me das nuevas fuerzas Calmas mi ser Me das de tu agua No temeré Conmigo caminas Eres mi pastor En la oscuridad Tú eres mi guía Onda de amor Mi fiel compañía No temeré Conmigo caminas Eres mi pastor Dios, miras de mí Nada me falta Eres mi pastor Escucho tu voz En la oscuridad En la oscuridad Tú eres mi guía Padre y amor Y amor Mi fiel compañía No temeré No temeré Aunque ande en la oscuridad En la oscuridad Que eres mi hogar Que eres mi hogar Que eres mi hogar Y en la oscuridad Y en la oscuridad Nada me falta Nada me falta Eres mi pastor Escucho tu voz 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 Escucha tu voz Dios cuida de ti ... ... Audio Jumbo 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 Amén. Amén. Amén.